La verdad yo pienso que deja que de ser Esta vez las cipres me decepcionaron bastante man Vamos a ir directamente a la segunda tienda porque quiero comparar los precios de las cosas Y ojo Brother, es una oferta gratis Me está regalando una skin mítica Gratis Nada más porque si Así que también estén atentos a esta tienda y estén entrando de vez en cuando El primo todavía estaba a 5000 de vida Cuando la espátula lo remató Eso es poca vida Esta cosa es God bro Antes de pasar con lo demás les quiero mostrar esta animación que sale cuando abres el pase por primera vez en esta temporada Hello there Muy buenas gente Antes de empezar con este video les tengo que recordar No saben como me cuesta hacer este contenido luego Probablemente hoy no voy a dormir Y aparte tengo que sacar más shorts para continuar con este contenido corto del canal Entonces si quieres apoyarme por favor dale like a este video Deja un comentario bonito Aunque no lo creas eso hace la diferencia para este canal Y ocupa el código Willix en la tienda porque te lo juro Que cada vez que alguien ha ocupado el código Willix y ha comprado cualquier oferta Ha hecho la diferencia en mi vida Entonces me apoyarás muchísimo ocupando mi código Te lo agradecería más de lo que te imaginas Sin más rollo vamos a empezar con este video Porque tenía mucho que no hacía uno así compadre Primero que nada quiero que vean como será la pantalla de carga de la nueva actualización Que se ve bastante linda Y miren como suena el juego en la pantalla principal Por Dios Escucha, escucha Ya lo quito porque si no me tiran copyright Si a mis 15 años que es cuando empecé a jugar Brawl Me hubieran dicho que estaría viendo esto No me lo hubiera creído Ahora si compas antes de mostrarles todo este pedo del club que hay ahorita Y la tienda de Don Cangrejo Quiero probar las cipres para quitarme ese pendiente de encima Lo primero que tenemos que hacer es conseguirlas todas Así que vamos directamente para allá La de Poco La de Morty De la babosa Mi tarita preciosa Tenía que salir la bolita Y el sargento Listo Primero quiero mostrarles la de Poco un poquito en partida Y mira la pantalla de carga viejo Es este meme literalmente Unos momentos después Oigan no había probado la hiper de Poco Y creí que aumentaba la curación Pero no Me estoy dando cuenta de lo jodida que está Man cura exactamente lo mismo que sin hipercarga Con la diferencia que añade un escudo Solo si no tienes la vida tan baja Y además ese escudo desaparece a los 5 segundos Ni siquiera es permanente Sigo dudando que sea una hiper tan jodida Así que me tomé la tarea de hacer un pacto con Jami El demonio del multiverso Y con ayuda de él invoqué a este Willy de otro universo Un aplauso para él por favor En su universo este Willy es millonario Dueño de Supercell Y mejor amigo de Messi Pero no tiene un canal con 200 mil suscriptores viejo Bien dicen que en esta vida es unas por otras ¿Verdad mi compadre? Ok me callo Hicimos un mapa improvisado para farmear hipercargas Y estuvimos probando la hiper de Poco Y si bros Está comprobadísimo Jura exactamente lo mismo Nada más con la diferencia de que si tienes vida alta Te pone un escudo El único punto a favor que le puedo dar Es que carga la hiper con 10 básicos Y atinar 10 básicos con Poco Pues es lo más fácil del mundo Así que mínimo te cargas unas 3 cada partida Man pero aún así Definitivamente la pondría aquí De la de Mortis no creo que haya mucho que decir Todos lo vimos ya en la Brawl Talk Y es bastante simple Es que cuando la activas el Super a Mortis Va y regresa como un boomerang Y también tiene el mismo efecto que el Super de Mortis Pero haciendo incluso más daño Y aparte normalmente así con puro básico Tarda 10 básicos en cargar Que ya es una carga rápida para alguien Que constantemente está atacando Tratándose de Mortis Este pedo va a estar roto Les apuesto lo que quieran Me acuerdo que la de la baba No le había entendido nada a la Brawl Talk Hasta que la pude probar aquí Y es muy simple Y es que donde cae tu Super Sale otro exactamente igual Pero nada más cae un poquito más al frente Con el mismo efecto que otro Super normal También ahorita las 10 básicos en cargar Y parece que si ya se va a volver Un estándar de las hiper No me parece muy práctico la verdad Pero a lo mejor me equivoco Así que mejor lo dejo aquí Y por fin Hipercarga para mi tarita hermosa Cuando el Super normalmente ocupa esta área Y apuntando bien abarca a todos estos robots Con la hiper abarca el círculo completo Y fácil juntas a todos ahora sí La Brawl Talk también dijeron que dura más tiempo Pero aquí no se menciona O sea eso es algo que se sacaron de la manga Y de hecho es exactamente el mismo Super Pero con más alcance Quizá lo que más me agüito Es que si atacas de una carta en una carta Se carga con 22 cartas en total Y ya de cerca se carga con 8 Que se me hace pues Mira no se me hace tan irreal Y la verdad me duele dejarla aquí Pero pues se tiene que seguir quedando aquí tarita Para explicarles esta hipercarga Voy a tener que volver a invocar al William Estuvimos experimentando un buen rato Y con la primera estelar La bolita en su máximo alcance Y ojo eh Que me la traje a dar una vuelta hasta Andorra Para que cargara bien Llegó a ser 5.431 de daño máximo Aunque según yo el máximo El que puede llegar es 5.450 Pero con la hiper activada Con exactamente la misma voltota Llegué a ser 5.906 Y redondeamos más o menos unos 450 de daño extra Que se me hace demasiado poco el aumento Aunque quizá probablemente la máxima ventaja Es que es más difícil fallar la bolita Porque es más grande Pero igual no me convence del todo man Con 6 básicos se queda hasta mi*** de cargar la hiper Así que técnicamente requiere 7 básicos para cargarla Supongo que está bien dentro de lo que cabe Así que la voy a poner aquí La hiper de sargento ya la conocemos Hace que tengas una quinta evolución Cuando normalmente la cuarta es la máxima Y normalmente su disparo tiene de alcance hasta acá Hasta donde vemos que está esta bolita Tiene que activar hiper Luego tiene que activar super Y al apuntar vemos que sí aumenta considerablemente el alcance Pero lo que yo pienso es que es mucho pedo ¿no? Ojalá al activar la hiper por ejemplo Automáticamente evolucionaras al quinto El problema es que obligatoriamente tienes que gastar super Para poder aprovechar su potencial al máximo Y aparte en el tiempo en el que caes con el super Si te das cuenta ya se te fue la mitad del tiempo de la hipercarga Y por cierto también se carga con 10 básicos La verdad yo pienso que deja que de ser Esta vez las hiper me decepcionaron bastante man ¿Qué te puedo decir? ¿O qué opinan ustedes? Por cierto antes de mostrar los potenciadores Que ya es a lo siguiente a lo que iba Vamos a ir directamente a la segunda tienda Porque quiero comparar los precios de las cosas Y ojo que por 7000 billetitos te llevas una hiper Eso ya clarísimo Más o menos a todo lo que cuestan las cosas Y luego luego de entrada nos están regalando una cajita Vamos a abrirla Y solo nos dio el potenciador de los tanques Por lo que estoy viendo estas son las únicas 3 maneras De conseguir billetitos para la tienda O si te faltan para completar Comprarlo por gemas también es una opción Pero no creo que valga la pena nunca Aunque nosotros vamos a recargar un poquito de gemas De todos modos Y listo bro Vamos a ver que nos sale El potenciador de los atacantes 3000 billets que de por si ya estaba incluido en la oferta Y pues tengo todas las zippers Así que eso era todo Oye en las cajitas estas Pues voy a abrir otro Y el potenciador de los francotiradores y 1000 billets Estas cajitas son muy sencillas Y al parecer traen únicamente potenciadores Es todo No traen nada más Y si compas Confirmo Estas cajitas únicamente traen potenciadores Si vamos también aquí al final de la tienda Podemos ver cuáles son los potenciadores Que tenemos desbloqueados Y a qué nivel los tenemos Y aquí te dice cuántas horas te faltan Para tener nuevas ofertas Y pues aquí tenemos más Para seguir subiendo las cosas de nivel Me acabo de dar cuenta Yo decía que porque me aparecían tan pocas ofertas Y me acabo de dar cuenta Que es que como ya tengo todas las skins desbloqueadas en esta cuenta Mejor vamos a una cuenta que no las tiene ¿Por qué nadie me lo dijo? Y mira aquí si aparecen las ofertas de las skins bro Mira la de plantón está en 9160 billetitos Y también incluye una hipercarga Esta está bastante bien Voy a actualizar la tienda para que me aparezcan nuevas ofertas Y mira 8700 billetitos por TikTok cangrejo Ah también depende del paquete que vayas a comprar Que cosas traigas Supongo que es de suerte Entonces va a salir uno relativamente barato Si si mi teoría era correcta Va bajando el precio dependiendo de las cosas que tenga la oferta Y esta vez me cuesta 5000 billetitos A ver voy a actualizarla ya por última vez Y mira la de areñita está bastante Pero es que es 10 mil No sé que tan difícil se va a conseguir 10 mil Pero preveo que va a ser bastante complicado Brother ¿Estás viendo lo mismo que yo? Es una oferta gratis Me está regalando una skin mítica ¿Gratis? Nada más porque si Para quien no sepa esto también pasa en el juego real Así que de vez en cuando van a aparecer estas ofertas Que te van a regalar cosas Así que también estén atentos a esta tienda Y estén entrando de vez en cuando Ya ven que les puede tocar esta suerte Por ejemplo también me acaba de salir este potenciador de nivel 2 Y como esta es la última de nivel 1 que tenía Supongo que ahora solo me pueden salir los de nivel 2 Y así es exactamente comprobado Entonces así es como vas a estar mejorando los potenciadores Una vez que te salgan todos los de nivel 1 Van a empezar a salirte los de nivel 2 Y así sucesivamente al menos que tengas más suerte Ahora sí ya les explico cuáles son los potenciadores Los de los tanques son estos La hamburguesa y abarca todos estos valores que estoy mostrando por acá Y lo que hace este potenciador es que sin hacer nada Cada cierto tiempo Mira epa Sale una hamburguesa que me rodea Y si llegan a golpear esa hamburguesa Vas a cubrirme con un escudo Que por cierto esta cosa no hace daño Yo también tenía ganas de verlo El mismo potenciador al nivel 2 genera dos hamburguesas Que si las revientan Cualquiera de las dos que revienten da escudo y un poco de velocidad En nivel 3 pues ahora tienes tres hamburguesas Y aparte las tres te dan escudo, velocidad y un poco del super si las revientan Si las tuviera que calificar yo diría que está bien para hacer un tanque Y pues así es exactamente como funcionan todos los potenciadores Con una mejora gradual digámoslo así Pero pues ahora solo les estaré mostrando los potenciadores de nivel 3 Porque son demasiados Yo no tengo editor bro Y aunque no lo crean ya llevo dos horas y media grabando nada más hasta esta parte de aquí La espátula es para los brawlers que aparecen aquí Y hace que si dejas a alguien con poca vida automáticamente te remate Recibes velocidad y también te vuelves invisible Y aparte yo me estaba preguntando ¿Pero qué tan poca vida? Cuando me fui a probarlo porque mira esto bro El primo todavía estaba a 5000 de vida Cuando la espátula lo remató ¿Eso es poca vida? Esta cosa es God bro El jugo de algas para los de apoyo que son estos de aquí Y hace que siempre tengas este círculo de curación a tu alrededor Y aparte si curas a alguien cualquier tipo de curación te va a ayudar a cargar super Y cada vez que vayas a ocupar tu super va a estar apareciendo un cubo de fuerza Que me parece está muy bien Las burbujas son para los brawlers de control Y van a dejar un rastro por donde pasa tu disparo Que si lo pisan hace 300 de daño Y explota al final dejando esta bolita de burbujas Pero no puedes tener varios rastros a la vez Solamente uno La verdad comparándolo con todo lo anterior Por solo tener un rastro a la vez Meh La carnada sirve para los atacantes Y es que si te va a activar esta bolita Das un golpe y ya se te activa Y automáticamente tienes más velocidad Curación Y por dios Tus siguientes disparos se te le dirigen como un gadget de piper Imagínate esto con un call Hasta los de Shelly convergen en el mismo lugar Yo siento que este es el más roto de todos hasta ahora para mi El clarinete es el que sirve para los francotiradores Y nada más tienen uno por tiro Pero se carga relativamente rápido Hacen más daño Y además atraviesan los muros Está lindo Me gusta el concepto Y para finalizar con todos los potenciadores La piña es para los throwers Que es que donde ataquen Cae un meteorito Deja este rastro de fuego Y tira cosas a los lados Va a estar super molesta esta porquería Nada más lo pongo está bien Porque me arde que esté más arriba compadre Antes de pasar con lo demás Les quiero mostrar esta animación Que sale cuando abres el pase por primera vez En esta temporada Completamente es God viejo Y pues estas dos son las skins del pase plus Y esta es la skin del pase normal Esta es la animación que tienen en la pantalla principal Se ve bastante bien Me gusta Y brother se ve bien cagado el calamardo Cargando una ch... Verota así por todo el mapa Lo que si me encanta como se ve dentro del juego También mira las animaciones de esos básicos Aparte de que están super lindas El super está épico Pero definitivamente el hecho de que sea calamardo Es lo que lo hace más God que nada Pues estos recolores al final son más de lo mismo Y solo cambia un poco dentro del juego Pero me siguen gustando Aparte el primo o esponja va a ser una skin mítica Y no sé si la única manera de desbloquearla Va a ser a través de este evento del club Pero yo supongo que sí Es que si entramos aquí Este es el evento del club Y para desbloquearlo Ojo Entre todos deben aportar En total 400 mil billetitos Aquí me aparecen blindes Porque yo ya tengo la skin desbloqueada Si no la tubidad se desbloquearía Esto al conseguir la meta Junto con su pin, perfil y spray Las maneras de aportar a este evento Y a tu club Son consiguiendo billetitos Y hasta los que se compran por gemas Cuentan como puntos para el club Y a decir verdad Se ve como una meta Bastante difícil de conseguir Ahora que lo estoy viendo Así que de verdad Procuren tener un buen club Antes de que llegue esto bros Y ahora es donde yo me pregunto ¿Vale la pena esforzarse tanto por él? No sé cómo va a ser Una colaboración temporal Probablemente vale mucho la pena Esforzarse por tenerlo Siento yo Pero si después llega a salir Esta misma skin por gemas No lo habrá valido para nada Así que no me hagan caso compadre Sobre todo procuren No gastar sus gemas En estos eventos Está súper épico Que este güey se va mamadísimo Como camina Y aparte corre con una red De medusas en la mano Sus golpes y super La verdad no se me hacen La gran cosa Pero cuando cae Tiene imaginación Ay Ya compórtate cabrón Ya eres grande Me gusta pero la verdad Como cualquier skin mítica A este punto es Está bien Aparte las skins que van a estar En la tienda de Don Cangrejo Ya son las que quedan Darryl Planton es una skin épica Así que normalmente costaría 150 gemas Pero como estas se compran Por billetitos Les recomiendo invertirlos bien güey Aparte como todas las de Bob Esponja Su animación en la pantalla Principal me encanta Pero dentro del juego Es otra cosa bien distinta Su disparo me parece un poco X La verdad Y su giro aparte Es lo más simple del mundo Solo me da risa Que Planton está de laditos De ahí cagado Al menos esas antenas Al disparar Y esas bulbujas al girar Se me hacen bonitos detalles Pero meh Y esa arenita Es una skin súper especial Y yo creo que es la que más me encantó Desde que la vi Porque Gary es su torreta Y de verdad la necesito Corre bien cagado Dentro del juego Su disparo está muy lindo Y esas burbujas Son de su potenciador No de la skin Ignórenlas Mira a este Gary Cuando tira su torreta Y luego dispara Más burbujas todavía Es que todo esto es arte viejo Y más por ser skin súper especial Que Don Cangrejo También es súper especial Y porque todos caminan Tan cagado En esta temporada Por Dios Irónicamente yo creo que Esta es la que más me ha encantado Hasta ahora Y eso que detesto a ti Es que mira esa bolsa Toda bonita Y los billetes en el suelo Se ven increíbles Además que luego explotan Y salen más moneditas Nah Y lo que más amé De esta skin Se le separan Sus jodidos ojos A Don Cangrejo Y esos son los que te persiguen Nah Voy a crear una nueva Taller específicamente Para ti güey La última skin de Bob Esponja Es la de Patricio Dinosaurio Que es una skin épica también Y está medio curseado Que se vea tipo Chibi El carnal Pero bro En el juego camina súper épico Como si realmente Fuera salvavidas Sus disparos de burbujas Están muy lindos Y porque su súper Es la casa de Bob Esponja ¿Por qué viejo? También si atinas el súper Da unas pequeñas estelas De burbujas Adelante y atrás Y es todo Súper especiales que las épicas Y míticas en todas Las últimas temporadas Ya que terminamos estas skins Los dos nuevos modos de juego Tanto Trigo como Pesca de Medusas Van ante el modificador De Bob Esponja Y no las puedo jugar en partidas Pero vamos a probarlas En Amistosas Y mira esto Esto no lo había visto Se ve bien fumado Trigo en Amistosas Estoy jugando con bots Pero bueno No es mucha diferencia De mis randoms habituales Oye aquí cuando tiran dos equipos No te tira la alerta de Showdown Voy a esperar a ver Que quede un solo Brawler Para ver si me la tira Y no compas Comprobado Nunca te tira la alerta De sobrevivir Que raro Para el modo de Pesca de Medusas Me voy a poner a mi hermosa Oye mira No se alarga el tiempo Que tienes que mantenerla Si tienes más Medusas Solamente se reinicia el conteo Cuando estás agarrando una nueva Y aparte se entregan todas juntas Entonces te conviene agarrar Muchas juntas y correr Por ejemplo aquí que tengo 5 Y en una partida real Me convendría pelarme Y solamente si sobrevivo ganamos Justamente Ah mira Pequeño detalle a tomar en cuenta Así es como funciona También aprovecho para mostrarles Las skins de la temporada de Octubre Excepto la del Sargento Que es la del Brawl Pass Porque no me han desbloqueado El siguiente Brawl Pass De esta temporada Caballero temible Draco Desde que me la puse Su voz Skin de 300 gemas Y camina bastante normal La animación del básico Está muy muy linda Y su voz me sigue sacando De pedo todavía dentro del juego Cuando se transforma Como que genera Esta tipo aura medio extraña Y aparte los disparos De su dragón me encantan Pero siento que les falta algo Siento que pudieron tener Mejores animaciones Wey y aparte la animación de Kill Es lo que más me ha encantado De esta skin Nah que buena skin legendaria 20 de 10 bro Andy maliciosa Va a ser la skin del competitivo Es una skin épica Y que buenas animaciones Tiene Dios A ver sus disparos No me encantan la verdad Pero desde que activé Su super es otro pedo viejo Que increíble Está el super vi Me gusta me gusta Kid Ladrón es una skin épica También Y pues se ve bien Desde que vi la Brawl Que me gusta mucho su básico Pero su super no tiene nada especial Y tampoco tiene nada más Que destaque Nani Pesadilla también es épica Y me gustó bastante Más que otra Es que mira sus alitas Al caminar Su básico está super cool Y el super está todavía más épico Vale completamente Las 150 gemas La perla castillo Es súper especial también Y tiene mucho Que no escuchaba su voz La tenía olvidadísima Sus disparos no están nada mal Y oye Tuvo un rigor Oye ¿Desde cuándo la rigorquearon? Estoy casi seguro Que antes no tenía un abanico Tan chico Susuper me gustó bastante Y me encantó Que con el gadget También cambian de color Los disparos Vale completamente Las 80 gemas Poco poseído Es una skin mítica también Y qué bonitos disparos Por Dios Oye Su super también me encantó Pero esta es la clásica disyuntiva Con las skins míticas No sé si vale las 200 gemas Aparte parece una skin épica más Y brother El que hace las skins míticas En Supercell Necesita un buff ya Entre otras pequeñas skins Que todavía quedan por probar La del Gustavo Zombie Es súper especial 79 gemas Y me sorprendió bastante Porque me encantaron sus disparos Sus animaciones están súper lindas Sus fantasmitas Están súper épico Y una grotesco También es súper especial De 79 gemas Y esta no me parece tan chida No es mi favorita La Gordis podría ser Me hizo medio extraña Con esa animación a decir verdad Pero por ejemplo Sus disparos no me disgustan nada Y su torreta tampoco ¿Está bien la skin? ¿Y qué da las skins Del festival de la cosecha? Creo Guardián Lunar Va a ser una skin mítica De 200 gemas Y ojo Qué majestuoso se vio esto Debo admitir que estos básicos Me encantan Y el envenenamiento Sé que tengan fueguitos artificiales Aquí El super es exactamente Lo mismo que el básico Pero no voy a mentir Esta es la primera mítica En mucho tiempo Que me encantó Chester Guardián Lunar Es otra skin épica Pero es que bro Parece que todas las skins De Chester Tienen que parecer míticas Este super me encantó Sus disparos son preciosos Este super me reencantó Este super Me recuntra encantó Por dios No hay nada de negativo En esta skin viejo Y Hank Guardián Lunar también Es la que estaremos sorteando pronto En este mismo canal Así que estén atentos Vayan a seguirme A la página de Facebook Y vayan a seguirme A mi Instagram Que esta vez ahí Es donde se van a sortear Se ve quejadísimo esto bro Pero mira Esto se ve precioso Mira como se van achicando Los bordes conforme crece Aparte algo está nadando En el centro Todavía cuando revienta Dejo una marca en el suelo Sus super está muy equis Como todo Pero pues está bien la skin Brother les juro que hablaría De los cambios de balances Pero estoy muy cansado Así que mejor les hago un short Explicando los cambios En estos días Créanlo o no Intentar sumírselo Lo mejor posible Para no meterle relleno Ni cosas aburridas Viejos ustedes ya saben La cantidad de producción Que les suelo meter a estas cosas Y de verdad Intento darles el contenido De la mayor calidad posible Así que si lo aprecian Por favor Primero que nada Apóyenme con un like Para este video Eso hace la diferencia Aunque no lo crean Para el algoritmo de YouTube Deja un comentario positivo O si no voy a implosionar Del ardor Pero eso te estoy diciendo Tengo sueño Y sobre todo Que creo que esto es Lo más importante que nada Usa el código Willix En la tienda Te lo juro que si tú compras El Brawl Pass Plus Con el código Willix Estás haciendo una diferencia Enorme en mi vida compadre Muchísimas gracias Por su apoyo Les juro que los buenos comentarios La gente que nos acompaña En los streams Siento todo ese apoyo Y lo siento aquí en mi pechito Los llevo justo aquí brothers Y nos vemos en el siguiente pronto Ahora sí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!